Se escucha el sonido del cielo Se escucha el estruendo de su voz Enfermedades se sanan Un fuego que arde por dentro Me hace llorar, me hace temblar Es el poder de tu gloria Sé que estás aquí Algo corre en mis venas Tu presencia me llena Tanta santidad Me hace temblar Tengo que adorar Sé que estás aquí Quiero sentirte Quiero buscarte Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Quiero sentirte Quiero buscarte Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Quiero sentirte Quiero buscarte Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Quiero sentirte Quiero buscarte Quiero sentirte Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Gracias Quiero sentirte 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 ¡Gracias!